Ha llegado el exmodamnador, comanda licenciado. Bueno, comanda licenciado Esquieta. Comanda, Juan. Comanda, Juan. Comanda, C. Y acá andamos bien. Comanda, Juan. Muy bien, bra. Quita por ese. ¿Quién le diría a verlo? Licenciado, ¿de dónde está volviendo? Estamos volviendo de donde nos hemos ido. Cuando un político se va a hablar, a organizar, siempre tiene que volver. Así es. Tiene que levantar temprano y comer siempre, con la frente en alto. Eso, por lo menos, lo que nos vengan a nosotros, que tenemos que mirar. Esta mañana la hagan, para hacerle caso, y mirar para adelante. En la vereda pise un show. Que está el muerto. ¡Ah, cariño! Pobre, qué mala suerte. Los pajaritos, es la política, lavar, siempre lo digo. Yo soy de gobernador, de la provincia de Córdoba. Hay que tratar, que a uno no lo traten de pez. Como los ceros. Es como lo chico, cuando van y cada uno agarra. Y no hay un orden, donde todo juega. Y cada uno hace lo que quiera. Sí, 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 sí. Se lo ve bien, gobernador. Se lo ve bien el gobernador, ¿eh? Sí. Se lo ve bien el gobernador, no sé si está más gordito, tiene el pelo más cómodo. Se ha cortado. Se ha cortado el flequillo, gobernador. Se ha cortado el flequillo, gobernador. Se ha cortado el flequillo. Una vez que han ocupado su banca, empiezan a rascarse la voz. La de cuero. ¿Por qué muchos ya empiezan a comprarse para la voz? La voz, la voz, la voz, la voz. Y estos no. Y muchas veces la va a dar, uno siempre tiene que pensar. Y yo pensaba en ahora Lincoln, después de la enmienda 13. ¿Dónde? Abole la esclavitud. Sí, así es. Era una cosa terrible pensar que los negros fueran esclavos. Después de la abolición de la enmienda 13 del Hijo, uno puede caminar por los Estados Unidos y ver cómo le gritan a los negros, ¡mangas de negros, pum! ¿Por qué ellos se han ganado la fortuna? ¿Por qué se han roto bien el cubo? Sí. ¿Cómo es el cuerpo y el hermoso? Claro. ¿De eso se trata? Hay que romperse el alma, hay que poner el cuervo. Para que esta corda siga adelante, ya lo cacaremos todos los cordos. ¿Qué? ¿Meses? ¿No? ¿Meses? Ah, ¿más de qué está ahí el del funcio, viste cómo está? Sí, sí, sí. Pues habla muy cortado el gobernador. ¿Qué estamos talentando los motores? Estamos talentando los motores. ¿En su familia hay alguien que hable así como usted? ¿Va a ser diputado? ¿Va a ser diputado? Sí. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Y bueno. Pero se lo ve contento. Se lo ve muy contento. Dios me caa. ¿De qué? Me caa. Pasito, Dios mío. Para llegarle a los cordobeses. Estar mejor, estar feliz, estar contento. De eso se trata. Qué lindo. Qué lindo. Qué sinistra que se lo ve. Se sigue teniendo bien los gustos. ¿Qué? No. La carca mentale. Uno cuando haga no lo metan, que son la hora y no se saca bien. Sobre todo a las sientas. Agarra. Es lo mejor que uno le puede pasar. Mira vos. Es que uno se levanta a la vallana. Perdóname, va. Sí, pero no pasa. Sí. A la vallana. Échase una buena casa. Dios. Una canción. ¿Qué puede ser? ¿Qué canta va a hacer mañana? ¿Cantando? ¿Cantando? ¿Yo después de afeitarme acá? ¿Tú la canción? ¿De qué? ¡Canta! ¡Qué buena voz que tiene! ¿Se sigue teniendo vi? Y digo, digo... Sí, Alejandra, mi compañera Ingeparable Chico, prácticamente Uno siempre piensa en mujeres Como aleja No ahora con los pibes 14, 15 años Lo único que hacen Se viven haciendo la paz Usa En la vida Como una pausa Una pausa Que no sabe Si estudiar, si trabajar Si dedicarse a otras cosas Bueno, pero se lo ve muy bien Está enchufado Está enchufado Parece que va a arrancar ¿Le canta a Alejandro a usted? Le canto a Alejandro Usted es una especie de la sota Le canta a su mujer No canto como José Manuel Pero me gusta cantar algunas canciones Así Bueno, muy bien Es romántico Es romántico Es romántico Y bueno, y una canción Cortarla Y tardar entre 10 y 15 minutos Que ningún sello histórico Me convence Por favor, mundícola Serio, en verdadero ¡Larga, tú! ¡Larga, tú! Bueno, gracias 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 Gracias